hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo ropa de moda para este 2023 y cómo combinarla son prendas sencillas cierto que son de última tendencia pero que muchas de ellas van a poder formar parte de tu fondo de armario quizá algunas no como pueden ser los pantalones tobilleros ligeramente acampanados que en unas cuantas temporadas quizá sobrevivan todo el 2023 el 2024 aún los vais a poder llevar pero ya 2025 2026 probablemente se dejen de ver así que si decidís compraros alguna de estas prendas pues pensar en el tiempo que la vais a utilizar y si realmente podrán formar parte de vuestro fondo de armario o no eso pues para daros una idea del presupuesto que debéis de invertir en esta prenda las faldas por ejemplo las faldas es el boom este 2023 las vamos a ver muchísimo de todos los estilos todos los colores estampadas más largas más cortas con abertura realmente se van a llevar todo tipo de faldas el color mallenta sabéis que el color mallenta es el color estrella aquí vemos un suéter precioso aquí vemos un pantalón tobillero que bueno más que pantalón si os fijáis parece una falda pantalón es preciosa pero se seguirán llevando dentro de tres de cuatro años tenerlo en cuenta a la hora de adquirir uno las bermudas las bermudas también las vamos a ver muchísimo y el tejido metalizado he visto muchos pantalones como este que estamos viendo en dorado y también en plateado los pantalones ligeramente acampanados como este que estamos viendo aquí vemos otro tobillero con el dobladillo deshilachado otra de las tendencias para los dobladillos de los jeans de este 2023 las faldas de tul esta prisada preciosa el blazer sin vangas también se va a llevar muchísimo y el estilo chanel el estilo chanel es incombustible lo estamos viendo muchísimo en muchísimas prendas para este 2023 como faldas pantalones y por supuesto la mítica chaqueta chanel que si tienes una en tu armario recuerda que este 2023 se va a llevar muchísimo los cinturones los cinturones por encima de todo aquí vemos un vestido negro precioso plisado que puede formar parte de tu fondo de armario por supuesto la falda de tubo también la vamos a ver las cuadritos bichía que vemos una falda asimétrica muy elegante muy bonita pero probablemente no va a formar parte de tu fondo de armario no por el estampado sino por el diseño aquí vemos una con una semi transparencia el color lila el color lila también está muy muy en tendencia fijaros en el cuello de la blusa aquí vemos un conjunto con un jeans estilo bombacho este otro un look muy muy atemporal pero el blazer fijaros que es bastante holgado y largo unas bermudas de cuerina las bermudas se van a llevar desde encima de la rodilla hasta debajo aquí vemos una falda también asimétrica preciosa en color azul un precioso conjunto de blusa o vestido combinado con un pantalón el color azul aunque no es el color estrella también está muy muy en tendencia este 2023 y como no la combinación de estampados aquí vemos un estampado de flores con un estampado de rayas también muy muy en tendencia aquí vemos la combinación de verdes el verde también es uno de los colores que se lleva en todas sus tonalidades para este 2023 y se pueden combinar todos sus tonos entre sí por supuesto un look muy sencillo muy básico podéis ver la combinación de la cartera y el collar en color verde como siempre os digo chicas que los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia el color marfil o color hueso fijaros que elegante que bien queda precioso aquí vemos otra camiseta estampada con un pantalón estilo bombacho con pinzas y cintura alta aquí vemos un traje de estilo muy muy a temporal en color blanco si adquirís un traje de este estilo lo vais a poder guardar en vuestro fondo de armario por supuesto que si el blazer cierto que era un poquito más largo de lo que estamos acostumbradas pero se van a seguir llevando durante muchas muchas temporadas las transparencias aquí vemos una blusa con las mangas transparentes preciosa otra falda estampada como podéis ver las faldas estampadas las vamos a ver mucho bueno las faldas las vamos a ver mucho como os he dicho anteriormente pero con estampados la verdad es que están triunfando este 2023 por supuesto chicas también os diré que no invertáis un gran presupuesto en una falda estampada se van a llevar una dos tres temporadas como máximo y después también vamos a dejar de verlas así que si os gustan pues las vais a encontrar un poquito más económicas necesario que sean de una calidad extrema aquí vemos una de seda o satén que ya las vimos muchísimo en el 2022 pantalones estampados también vuelvo a repetidos no invertáis un gran presupuesto en este tipo de prenda o esta otra falta por ejemplo con flecos otro pantalón de cintura alta con pinzas bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo